Seguimos ahora con más actualidad, estamos enfrentando en Tucumán y en todo el país una protesta de docentes universitarios muy potente. Toda esta semana hay un paro generalizado y ayer se conoció que la Facultad de Ciencias Económicas se pronunció en este sentido y a favor de luchar por lo que consideran es la universidad pública y un mejor salario de los docentes y estamos en comunicación, Matías, con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con José Luis Jiménez. Buen día, licenciado. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Indalicio. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Jiménez, cuéntenos cómo están observando esta situación que atraviesa la Universidad Tucumán en particular y las universidades públicas en general y por qué deciden emitir esta postura desde el propio decanato. Bueno, en realidad, te he explicado, ayer hubo una reunión de docentes de la facultad que me habían pedido que las convoque para tratar el tema de universidades públicas, situación crítica que está atravesando hoy las universidades públicas. En ese debate que se hizo el día de ayer, bueno, se ha tomado una serie de decisiones, de medidas, en las cuales una de ellas es que el día 14 del 8, o sea el martes que viene, un cese total de actividades. En ese sentido, también se ha tratado que se invite al resto de la comunidad de ciencia económica, a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. El tratamiento no solo ha sido por la situación salarial de los docentes, que lo es, tenemos un proceso inflacionario al mes de julio que es un 19% ya acumulado y se proyecta una inflación superior al 31-32%. A los docentes universitarios solo se les ha ofrecido un 5% que se nos ha pagado en mayo, o sea la pérdida del poder adquisitivo en nuestro salario es muy grande y para colmo no somos convocados a paritaria, que es el lugar donde se negocia, digamos, el incremento salarial. Y con respecto a los no docentes, ellos sí tuvieron su paritaria, cerraron un 15%, pero ese valor hoy está muy alejado de lo que es la inflación o lo que va a ser la inflación anual. Entonces creemos que es necesario, nuestra facultad no está de acuerdo del paro por tiempo indeterminado, eso sí quiero aclararlo, nosotros comenzamos las clases el día lunes, creo que cuando se hizo el paro por tiempo indeterminado en el 2014, un paro por 90 días, fue un paro muy duro, y creo que si lo analizamos después del mismo no nos ha generado mayores beneficios. Muchos estudiantes se fueron de distintas unidades académicas, se fueron a universidades privadas, otros, muchos estudiantes del interior y de otras provincias tuvieron que regresar porque no tenían clases, no tenían cómo solventarse, y bueno, y los que se quedaron también sufrieron la pérdida de tres meses de clases. Creo que nosotros como universitarios tenemos que buscar otro tipo de metodología que nos lleve a una protesta, digamos, en resguardo de nuestro salario y de la universidad pública. Hoy creo que hoy estamos en una situación crítica de la universidad pública. Ahora, desde que nos llama un poco por ahí la atención a cuestiones que por ahí no estamos habituados, que es que desde el propio decanato se comparte esta postura de los docentes o de los gremios docentes, digamos. En realidad, el decanato, te voy a explicar en la lección, todos los funcionarios, el tecano o vice decana y sus funcionarios... Son docentes. Son docentes. Sí, 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 sí. Son docentes. En realidad, hoy nos toca a nosotros conducir los destinos de nuestra facultad, dentro de cuatro años le va a tocar a otra persona, volveremos al llano, volveremos a ser docentes. Y yo creo que eso es que no hay que perder el punto de vista. Aparte, defender, digamos, la universidad pública, creo que eso es responsabilidad de toda la comunidad universitaria, independientemente de que hoy ocupe un cargo de funcionario o no. Así que, en ese sentido, creo que los decanos, y los decanos han emitido un comunicado, los decanos ya han emitido un comunicado con respecto a esto, y en realidad nosotros no compartimos, digamos, el paro por tiempo determinado, de eso te quiero volver a aclarar. Así es, claro, claro. Por eso ustedes determinaron el martes una medida de fuerza, un solo día, claro. Una medida de fuerza, pero una medida de fuerza fuerte, que por lo menos, de alguna forma, esto se traslade a nivel rectorado y que eso surja hacia arriba, hacia el nivel nacional, que son los que tienen la decisión hoy, ¿sí? De empezar a mejorar esta situación conflictiva que tienen las universidades nacionales. Bien. Decano, ¿cómo ve, desde su especialidad, la situación económica del país? Bueno, la situación económica del país, más en el segundo semestre, va a ser muy dura. Creo que hoy el proceso inflacionario va más allá de los salarios, hay una suba muy fuerte en cuanto a los servicios públicos. Queremos tener servicios públicos a precios competitivos, como se dice así, entonces hay una suba, se sube la nafta, y eso a la realidad que en el bolsillo del trabajador, si nosotros tomamos una inflación directa sobre los bienes de consumo, la educación, los servicios públicos, la luz, el gas, todo, la inflación en el bolsillo del trabajador es mucho más del 30%, porque está arriba del 50, 60%, ¿sí? Porque eso es lo que el trabajador consume, es decir, el índice inflacionario se calcula sobre un montón de artículos, pero si nosotros tomamos lo que el trabajador o una familia consume, ese incremento es mucho mayor. Claro, pondera mucho más en el bolsillo esos ítems que los generales con los que se mide la inflación, digamos, claro. Por supuesto, por supuesto. Ahora, Jiménez, una pregunta. Usted está observando en la Facultad de Ciencias Económicas, que es donde más está, o cuando habla con los colegas decanos, que esta debacle, esta crisis económica, ¿está afectando al caudal de alumnos que están teniendo en la facultad, en la universidad? Y por supuesto que sí. Eso se va dando en que muchos tienen que dejar de estudiar a veces para pasar de trabajar. Entonces eso es lo que provoca, o tal vez, un abandono parcial que pueda volver después cuando sus cosas mejoren, pero está generando que muchas familias, digamos, que le pagaban un alquiler del interior o algo, le pagaban del interior de otra provincia, le pagaban un alquiler, que se le hace más complicado mantener a ese estudiante que ha venido a estudiar acá a la universidad, cualquiera de las carreras de la Universidad Nacional de Tucumán. Les voy a contar algo, nosotros tenemos el curso Camino a la Universidad, que es un curso de nivelación que hacemos para el ingreso, y tuvimos que ir a Santa María. Nosotros ahora lo vamos a habitar en Santa María, para que los chicos de Santa María y alrededores de los valles calchaquíes puedan cursarlos y no les resulte oneroso venir a la facultad de ciencia económica. Es decir, también nosotros como universidad pública tenemos que empezar a pensar también de salir de nuestra universidad para tratar de minimizar los costos que puedan tener nuestros futuros estudiantes. ¿Ha aumentado entonces la deserción? Estamos en un proceso, digamos, las deserciones se miden año a año. Claro, año a año, sí. No podemos medirlo en un mes u otro, pero sí se nota, digamos, cuando uno hace las reinclicciones al trabajo práctico, que hay una disminución. Pero esa disminución puede deberse a diversos factores. Claro. No tan solo lo económico, sino otro tipo también de factores. Muchas gracias, Jiménez, por esta charla. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día, que esté bien. Buen día. Gracias. Hasta luego. Estamos en conversaciones con José Luis Jiménez, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y bueno, siguiendo a tono con lo que viene manifestando la Universidad Nacional de Tucumán. Recordemos, estuvo también acá en nuestros estudios el vicerector, el ingeniero Pagani, hablando sobre este documento de todos los decanos manifestando su preocupación por la situación financiera de la universidad y también pidiendo por un mayor diálogo y un mejor aumento, una mejor propuesta salarial para los docentes. Ahora hicieron lo propio. Antes, la Facultad de Filosofía y Letras, Matías, que había hecho un pronunciamiento propio, y ahora también la Facultad de Ciencias Económicas, que además estableció un día puntual de protesta en una facultad, Matías, que habitualmente no realiza medidas de fuerzas masivas. Exactamente. Y lo preocupante para mí es lo que dijo el decano sobre la cantidad de estudiantes que están dejando de ir a la facultad porque no pueden costear los estudios. Sí, lamentablemente, una situación que refleja cómo estamos hoy, hoy por hoy, por lo menos en este momento de la historia de nuestro país.